Buenas tardes, días, noches, noches, depende de cuando me escuchen y desea que lo hagan, mi nombre es Gerardo Sigo exageradamente desvelado Bienvenidos a Amnesia Me acabo de quemar el hocico con té Ay Dios Y Le subí un poco el sonido al micrófono Porque Este juego es exageradamente Escandaloso Pero creo que ustedes no lo van a notar mucho No tengo idea De donde me quedé Espera Espera, 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 no tengo idea de donde me quedé ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Oh, fuck Con permiso Con permiso Necesito Tu querer ¿Dónde están? Necesito gasolina No veo gasolina Estoy enloqueciendo Tengo que salir a encontrar gasolina ¿Cómo se agarraba en este juego? Ah, sí, sí Nada más pasó una semana y estoy como En ceros Necesito prender algo Hay una vela, lo que sea Esto se puede prender No se puede Maldita sea Ok, ya estoy escuchando Empezando a escuchar voces Espera en el juego Y yo en la vida real Eso significa Que necesito estar en contacto con La luz Si no Si no ¿Qué pasó? No puede ser No me acuerdo de nada ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí Este Lo del ¿Ya lo puedo unir? Excelente ¿Ahora qué demonios hago con esto? Por si no dudas Me voy a alargar de aquí Voy a correr de aquí ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Tal vez sea algo con los tanques? No ¿Pero por qué tendría que hacer algo con los tanques? No, no me acuerdo ¿Era para acá? ¿O simplemente lo estoy haciendo? Perder su tiempo Como es mi costumbre Ábrete Ábrete, maldito No, no, no Estoy haciendo algo mal ¿O no? A ver Tal vez puedo usar el taladro ¿Esto para abrir la puerta? No A ver Notas Explode Ok Diario Mentos Perdón Es que estoy leyendo No, no entiendo Entonces Algo, algo, algo Me fallo Tal vez No Siento que es para el tanquesote ese grande No sé si te acuerdan Pero había un tanquesote grande En donde estaba ahorita Y tal vez ahí lo tengo que usar No me acuerdo Porque es lo único que se me ocurre Es lo único que interactué Y me dijo como algún mensajito De Ah Necesitas quien sabe que Para No funciona la quien sabe que Necesitas quien sabe que Que bueno Estoy explicando El problema es que tampoco tengo gasolina Entonces Así que digan Putz Que emoción tengo ahorita De estar aquí Pues no Es re estúpido esto Ay no veo nada Creo que ven mejor ustedes de su lado ¿Qué es esto? Tengo un super Mega mal presentimiento Esto A ver 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 ¿Y por qué hice eso? Eh 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 Bah 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 No Shit Eh 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 Esto No Ah no Todavía tengo esta madre ¿Y ahora qué estoy haciendo? Hice un tanquezote y tenía ¿Y ahora qué demonios? Eh Bah Para crear Un explosivo ¿Pero para qué voy a crear un explosivo? ¿Qué? Estoy confundido Vamos a chillona A ver Por lo que he visto este juego Cuando Nope ¿Qué fue Eso? ¿Qué fue eso? ¿Quiero decir que hay algo conmigo? Ah Este juego le podría Ah No Qué idiota ¿Son dos? A ver ¿Diferentes? Ajá A ver O necesito otra vasija Ah No 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 ¿Y ahora qué Madres hago? Oh Cuántos no dije Pero ¿Y ahora qué demonios? A ver Este juego Ok 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 En el storage Eso quiere decir Que tengo que encontrar eso Maldita sea Era donde Fui la primera vez Luego Luego Se me están casando los brazos Porque tengo El control Alzado Porque Ay Si muevo mucho El cable de mi micrófono Se escucha un ruido Que me imagino Que no debe ser agradable Para nadie Escucharlo Tengo No se imaginan La cantidad de miedo Que tengo ahorita ¿Se acuerda Cómo estaba Muy seguro De que este maldito juego No me va a espantar Necesito gasolina Ah Ok 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 Entonces Acá No Perdón Perdón ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pero ¿Qué ¿Qué tengo que hacer? Ahora Maldito sea ¿Esto es una huella? La perotina La perotina La idiota Pero ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? A ver Siento que lo estoy haciendo bien A ver Una más chiquita A ver Ok Eso no es así Ok 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 De modelador De cosas ¿No lo hago? Necesito Para ver No veo nada A la bestia Incomodón Gracias por volarme la retina Querido juego No hay cosa que me encanta más que Una luz cegadora En mi cara Maldita sea Voy a quedar Un ratito En lo que se regenera Mi cerebro Me imagino Que estoy buscando Ay ya Peor es nada Me imagino Que estoy Buscando Que estoy buscando Eh Los fusibles Para hacer que funcione El Que se Era Oh Oh Eso Estuvo un poco Intenso Es una idea Seguir las malditas Manchas de sangre Eso es una muy mala señal Inicio Inicio Ay que maldito Mi corazón Si tienen algo importante Cerca de un fuego Eso es el Estoy seguro que eso Eso Es escuchar monstruos Cerca ¿Por qué no oigo solinos Si antes las encontraban Todo el rato Lo siento Pero necesito Algo para ver No puedo estar así Ash Medio escalofríos Hasta en la Ok Continuaremos No 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 Continuaremos con esto La siguiente gameplay Pásenla lo mejor posible No olviden suscribirse Cuídense mucho Los Quiero a todos Adiós Gracias Gracias Gracias.